El examen para poderla controlar es la oración de la serenidad, no sé si ustedes han escuchado la oración de la serenidad pero piensen que esa oración a mi me ha ayudado mucho porque ahorita que estaba allí me vestía nervioso y la estuve rezando como pregreso para poderla controlar ¿Y saben cómo dice la oración? Se la voy a decir tal vez, si ustedes la captan y si tal vez la buscan, ya está por ahí también en internet se llama la oración de la serenidad y dice así, Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar O sea que yo les pido que me den serenidad para aceptar a mi hijo, a mi mujer o a mi pareja que yo no lo puedo cambiar Las cosas que no puedo cambiar, sin necesidad para entenderlo a ellos Porque nosotros nos ponemos que nos enojamos o nos abrigamos o nos criticamos solamente porque no cambian porque no nos hacen caso lo que les decimos para que cambien Bueno, yo no puedo cambiar ninguno de ustedes, pero si me puedo cambiar yo Entonces la segunda parte es el valor para cambiar aquellas que puedo Valor para cambiar aquellas que puedo Es eso, lo que yo puedo cambiar, yo, yo Que me dé valor para ser Y sabiduría para reconocer la diferencia Entonces lo guardo en un color resumen completo Dios, o Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar aquellas que puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia Esa oración Hasta que tanto yo lo diga En ese buen perfecto En el último juego, en el último ene Cada atamiento Porque el corazón me fría Y la adrenalina estaba que se me reventaba Y tenía una tensión y tenía una cosa de que bueno Y que no podía controlarse Y la cosa que empecé a Me acogí a la oración Y cuando tan pronto empecé a adorarla como dos veces Sentí un cambio diferente De que me transformé Y se me De mi vida Y una calma Y una cosa increíble que yo sentí De que